¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviru 05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tatoo 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 321. Despertar. Minoru. Mirko gritó horrorizado, pero no tuvo tiempo de preocuparse por él ya que su oponente no les dio la oportunidad de respirar. Era serea. Incluso con la tierra temblorosa, que fue suficiente para derrumbar este edificio, el Olmig negro golpeó con su puño a Izawa. Al instante, el aseread usó su Kirk inmediatamente hacia el Olmig negro. El Kirk del Olmig negro se desactivó con fuerza, pero aún así, su cuerpo seguía moviéndose rápido. Quizás no pudiera usar su Kirk, pero eso no significaba que su cuerpo estuviera levil. Fuego Flash Fist. Endeavor aprovechó esta oportunidad para enviar su ataque definitivo, pero cuando uno no lo esperaba, Mirko rugió. Empeño. E. Endeavor sintió una sombra negra y, cuando se giró, vio otro Olmig negro. El Olmig negro seguía sonriendo mientras golpeaba con el puño a Endeavor. Oooooom. No hubo resistencia. El esfuerzo fue destruido y desapareció del campo de batalla. Dos Olmig negros aparecieron al mismo tiempo y apuntaban a Izawa. Sin embargo, ¿cómo pudo el grupo de héroes permitir que esto sucediera? Si Izawa desapareciera, entonces sus posibilidades de ganar se reducirían aún más. Incluso si murieran, iban a proteger a Izawa sin importar qué. Sin embargo, lo más sorprendente fue que Endeavor reapareció una vez más con su figura ensangrentada. Fuego Flash Fist. Ryukyu y Mirko también hicieron lo mismo y atacaron a los Olmig negros al mismo tiempo. No sabían cómo era la situación de Mineta, pero aunque estaban preocupados, sabían que no podían perder esta batalla. Incluso si murieran, iban a ganar. Con la desesperación del grupo de héroes que usaron todo para luchar, los dos Olmig negros tuvieron problemas, pero aún así, los dos tenían la ventaja ya que muchos Egoes comenzaron a perder sus habilidades para luchar. Asombroso. Aún así, Okusai se sorprendió ya que aquellos Egoes que cayeron y fueron derrotados se levantaron una vez más, ignorando las heridas en sus cuerpos. En el original, solo unos pocos Egoes aparecían en el área subterránea del hospital, pero esta vez, había una gran cantidad de héroes. El gobierno no se contuvo y estaban haciendo todo lo posible, trayendo a todos los héroes más importantes de este lugar para acabar con Okusai y Shigaraki. Dicho esto, el plan realmente no podía seguir el ritmo de la realidad. Okusai estaba más loco de lo que uno imaginaba ya que se atrevió a lanzar una bomba de hidrógeno cuando todos estaban presentes, incluidos sus aliados. Entonces, Sensei, ¿qué quieres hacer? Punto punto punto. Kyugai estuvo aturdido por un momento antes de que lo regañaran. Pequeña mierda. ¿Quieres matarnos a todos? Sensei, creo que no te han entendido. Okusai suspiró. Puede que sea fuerte, pero el combate a corta distancia no es mi fuerte. Si Mineta se acerca a mí, entonces todo habrá terminado. Yo, tú, Shigaraki y todos los Nomus, todos desapareceremos. O sea, vamos a terminar. Punto punto punto. Kyugai. Honestamente, ya estaba apostando antes. Si tengo éxito, puedo acabar con mi meta, pero si fallo, todos moriremos. Afortunadamente estamos bien, pero... Pero... Tengo la sensación de que todavía está bien. La expresión de Okusai era solemne y luego pregunto. Entonces, ¿qué quieres hacer? Si es posible, creo que deberíamos escapar lo antes posible. Escapar. Kyugai dudó ya que este lugar lo tenía todo. Todo su tiempo, sudor, sangre y todo se derramó en ese grupo de Nomus de gama alta, pero se los perdía, aun cuando pensó que no podían servir de nada frente a Mineta, tuvo que suspirar. Aún así, lo más importante es que en quien más pensaba era en Shigaraki. Te ayudaré a transferir la mayor parte de los Nomus a alguna parte. Entonces, apareció de repente una figura de dos Kurojiris y, curiosamente, también apareció Mandalay. Dejando a un lado la creación de los Kurojiri, el propósito de la creación de Mandalay era leer la mente de Kyugai, para que los dos Kuroboris pudieran decir dónde Kyugai quería evacuar a esos Nomus. Usa tu mente para decir a dónde vamos, y esos Kurojiris te ayudarán a teletransportarte. Bueno. Kyugai ya sintió y pensó en un lugar donde deberían evacuar. Por cierto, ¿cómo está tu resistencia? Aún me queda la mitad. No necesitas preocuparte. Medio. Con todo eso, Okusai solo consumió la mitad de su resistencia. Kyugai sintió que Okusai se había vuelto más fuerte, pero esto estaba bien y todo estaba bien. Más importante aún, no podemos perder el tiempo ya que nuestra gente también será atacada. Aunque los miembros del Frente de Liberación Paranormal tal vez no puedan brindar mucha ayuda, no se puede subestimar el poder de las masas. Okusai temía que los demás también fueran atacados, así que pensó en ayudar, pero cuando miró el enorme pozo que conducía al abismo, sintió como si un demonio pudiera emerger pronto de ese pozo. Bueno, debería ser llamado un héroe. De todos modos, con dos Kurohigoris y un Mandalay, a quienes también les vendería bien un telepata, todo salió bien. Muchas cosas fueron teletransportadas una por una. ¿Puedes hacer otro Kurohigiri? Kyugai sintió que la velocidad del proceso de movimiento era relativamente lenta. Realmente no puedo ayudarte. Okusai suspiró e hizo otro Kurohigiri. Con tres Kurohigis, todo fue mejor, pero había demasiadas cosas en esta área subterránea, por lo que tomaría un tiempo. Afortunadamente, el grupo de héroes estaba indefenso contra los dos Olmigs negros. Si bien Aizawa podía sellar un Kirk de Olmig, no podía hacerle eso a los demás, dejándolo enloquecer, masacrando todo. Por cierto, ¿Cómo está Shigaraki? Okusai lo recordó de repente. ¿MMM? Bien. Kyugai quería decir que todo estaba bien, pero sucedieron tantas cosas que se olvidó de Shigaraki. Vamos a revisarlo. Naciones Unidas. Los dos rápidamente fueron hacia Shigaraki, quien debería estar durmiendo en el tubo lleno de fórmula de color verde. Este debería ser el caso, sin embargo, cuando vieron la escena frente a ellos... Punto Punto Punto. De ninguna manera. Los dos quedaron estupefactos desde que el tubo fue destruido y Shigaraki yacía sin vida en el suelo. Sus corazones latían muy rápido antes de acercarse a él. Shigaraki. Por dos. Los dos se acercaron a él y comprobaron su condición antes de que su expresión palideciera, pero no tuvieron tiempo de preocuparse por Shigaraki ya que escucharon una voz, que fue suficiente para hacer que sus corazones se detuvieran. Oye. Punto Punto Punto. Por dos. Los dos se giraron y vieron a Mineta, que apareció ante ellos. ¿Cómo? Era una bomba de hidrógeno. Kyugai pensó que todo sería inútil, pero inesperadamente, Shigaraki se despertaría en ese momento. Shigaraki de alguna manera pudo darse cuenta de la situación y presionó sus manos contra el suelo. Punto exclamación de apertura e interrogación de cierre exclamación de cierre. Mineta no dudó y regresó con todos, sosteniéndolos a todos para escapar. Pronto todo se derrumbó. Todo fue destruido. Ya fuera el suelo, los tubos, los edificios, la tierra o algunas personas que no pudieron escapar, todos se convirtieron en cenizas antes de desaparecer. No quedó nada en el kilómetro de zona. Aún así, Shigaraki mantuvo sus pensamientos y no borró a Mineta, Kyugai, un grupo de gnomos de gama alta, dos Olmigs negros, dos Kurohiris y Mandalay. ¿Oye, cómo te sientes? Preguntó Okusai con una sonrisa. Extremadamente desagradable. Shigaraki se frotó el cuello, sintiéndose cada vez peor antes de que su instinto le dijera moverse en cierta dirección. Es bueno saber que estás bien, pero deberíamos irnos pronto. ¿Eh? Shigaraki estaba confundido, pero luego, de repente, sintió que un peligro extremo estaba a punto de acercarse a todos ellos. Su pesadilla Mineta apareció una vez más. Capítulo 322. Guerra. Dicho esto, Okusai también reaccionó rápidamente creando una copia de Aizawa. Los dos Olmigs negros también fueron tras Mineta al mismo tiempo. ¡Oh! El impacto hizo estallar todo. Shigaraki frunció el ceño al darse cuenta de que Mineta era fuerte, tan fuerte que no podía imaginar que podría derrotarlo incluso si hubiera obtenido el kill de su maestro. A estas alturas, si Okusai no estuviera presente, Mineta los golpearía. Para ser honesto, todos quedaron estupefactos por la destreza de lucha de Mineta. Incluso si existiera una copia de Aizawa, no podría detenerlo. El kill de Aizawa funcionaba cuando miraba a esa persona a cierta distancia, pero las formas de moverse de Mineta eran erráticas. Era imposible que uno lo mirara fijamente en un lugar cada vez ya que usaría el terreno a su favor, esquivando la mirada de Aizawa, por lo que sería imposible que la copia de Aizawa usara su Kirk. Incluso dos Olmigs negros ni siquiera podían tocar el cuerpo de Mineta ahora. Actualmente, la condición de Shigaraki está lejos de ser buena ya que la operación se detuvo por la fuerza cuando se había completado el 70%. Sin embargo, incluso si había completado el 100% de esta operación, no tenía la confianza para derrotar a Mineta. Afortunadamente, Shigaraki miró a Okusai con un suspiro de alivio. Oye, ¿no crees que es mejor para nosotros huir ahora? Okusai se quedó sin palabras ante Shigaraki y Kyudai, quienes aún permanecían a su lado. Realmente me cuesta mucho derrotar a este bastardo. Entonces envíame a mí primero. Kyudai respondió sin dudarlo ya que sabía que sería solo una carga. Ir. Una copia de Kurohiri teletransportó a Kyudai. Estar a salvo. Dejando esas palabras, Kyudai desapareció. Aún así, Shigaraki no se fue y preguntó. Lo siento, ¿pero puedes detenerlo por un momento? Todavía tengo algo que hacer aquí. Sabía que no podía derrotar a Mineta, por lo que solo podía confiar en Okusai para detener a Mineta hasta que todo terminara. En realidad, Okusai se quedó sin palabras. Sí. Entonces, date prisa y hazlo. Lo detendré hasta que termines, pero no puedo prometerte que pueda detenerlo por mucho tiempo, así que debes darte prisa. Lo sé. Te enviaré más ayudantes pronto. Okusai de alguna manera sintió que podría ocurrir un accidente, por lo que decidió enviar una copia de Kurohiri a algún lugar para obtener apoyo para Shigaraki. Gracias. No, gracias. Date prisa y vete. No me distraigas aquí. La existencia de Shigaraki era una carga para él, por lo que Okusai quería que se fuera. Ten cuidado. Este no es el lugar donde deberías morir. Te llevaré a un escenario mucho más grande. Dijo Shigaraki con convicción. Ja ja. Okusai se rió. No puedo esperar a esa etapa. Al escuchar esas palabras, Shigaraki ya no dudó más. Hasta que no lograra su ambición, no pararía. En este momento, podría no ser el oponente de Mineta, pero eso no significaba que Mineta sería su oponente en el futuro. Usando sus instintos, rápidamente siguió el lugar donde estaba su objetivo. Su objetivo era obvio y era el poder de One for All. Mientras Shigaraki pudiera meter su mano en ese Kirk, entonces todo sería pan comido. Cuando pusiera sus manos en este Kirk, también pondría sus manos en el Kirk del héroe más fuerte de los Estados Unidos. Mientras tanto, Migoriya también sintió un sentimiento, un instinto que le decía que necesitaba alejarse de todos. Sintió como si alguien viniera y esta persona viniera por él. La fatídica batalla entre One for All y All for One comenzó, pero parecía que el resto de los héroes no los dejaban tener su fatídica batalla solos y también se unieron a ellos. Sin embargo, era algo normal. En sus mentes, Shigaraki no era nada. Incluso Shigaraki era el líder del Frente de Liberación Paranormal. El ser más peligroso de esta organización era, sin duda, Okusai. Afortunadamente, tenían a Mineta. Saber que Mineta estaba bien les dio ánimo. Sabían que Mineta estaba luchando con todas sus fuerzas contra Okusai, por lo que también iban a darlo todo para luchar contra Shigaraki. Shigaraki lo sabía, pero en comparación con Mineta, también pensaba que no era nada, y nadie podía impedirle poner sus manos en One for All. Shigaraki Tomura. En la ciudad en ruinas, Migori ya se enfrentó a su rival por primera vez. Sin embargo, se preguntaba por qué sentía que Shigaraki estaba pidiendo ayuda. Dicho esto, el único campo de batalla que ocurrió no fue solo en este lugar. Desafortunadamente, Shigaraki no estaba solo. Lo acompañaba un grupo de Nomus de gama alta. A lo lejos, todos los miembros del Frente de Liberación Paranormal también lucharon contra la Coalición de Héroes. Ejército. Nadie se contuvo y todos peleaban con la intención de matar o ser asesinados. Sin embargo, desafortunadamente, durante esa batalla, nadie esperaba que el nuevo miembro del Frente de Liberación Paranormal, AUNC, fuera un traidor, y entró en esta organización con la intención de tomar toda la información y acabar con miembros peligrosos como Tuice. Si bien muchos pueden sentirse extraños, Tuice era uno de los miembros más fuertes del Frente de Liberación Paranormal, y lo único que lo debilitaba era su mentalidad, sin embargo, ese problema de mentalidad estaba resuelto, y ahora mismo, él era simplemente uno, ejército de hombres. La combinación de Tuice, High End Nomus y Okusai simplemente se convertiría en una pesadilla para todos en este país. A partir de ahora, era imposible derrotar a Okusai o High End Nomus, pero era posible derrotar a Tuice. AUNC, un héroe, no dudó y mató a Tuice. El señor compresitó Gavieron todo esto y se quedaron aturdidos, no podían creer lo que habían visto, pero Tuice murió. Sin embargo, a diferencia de lo que todos imaginaban, el grupo de héroes no tenía la ventaja. En cambio, el grupo del Frente de Liberación Paranormal parecía haberse vuelto loco y todos iban a matar. Peor aún, el gigante, que había estado en silencio, Gigantomachia, también se despertó y se enfureció. Todo era un caos, pero aún así, ¿cómo podían los héroes dejar que este grupo de villanos hiciera lo que quisieran? Esta era una batalla de convicciones y nadie planeaba perder. Aún así, AUNC, que había matado a Tuice, se convirtió en el objetivo de todos y moriría si no era salvado por Tokoyami, quien vino porque estaba preocupado por él. A Gigantomachia no le importaba AUG ya que en este momento, su maestro necesitaba su ayuda e iba a ir tras él, así que después de recoger a todas las personas importantes para Shigaraki en este lugar, estaba listo para ir tras él. Sin embargo, de la nada apareció un hombre con una figura de humo negro. Kurohiri. No, ese es el dibujo de Saikun. Mientras Toga estaba deprimida, todavía notaba la habilidad de su ser querido. Oh. Él viene por nosotros. Nadie dudó, incluida Gigantomachia. Todos entraron en el humo negro creado por la copia de Kurohiri, que los llevó a una distancia donde Shigaraki los estaba esperando. En esta ciudad en ruinas, Midoriya, Bakugou, Todoroki, Endeagour y muchos otros lucharon contra Shigaraki junto con los gnomos de gama alta. Mientras que el grupo de héroes tenía la ventaja en número, Shigaraki ganó en cuestión de calidad. Su batalla fue dura, y el grupo de héroes fue empujado lentamente ya que Shigaraki, que había evolucionado, no era un mocoso débil y malcriado que solo podía hacer un rugido incompetente. Por ahora, estaba tranquilo y haría todo lo posible para lograr su ambición. Sin embargo, de repente, Midoriya sintió como si su cuerpo estuviera lleno de un poder ilimitado. Se había vuelto aún más fuerte, usando muchos tipos diferentes de Kuirks para derrotar a Shigaraki. Aizawa también hizo todo lo posible para evitar que Shigaraki usara su Kiruk, ya que una vez que le dio la oportunidad a Shigaraki de usar su Kiruk, todos terminaron. Midoriya, que se había vuelto más fuerte, dio esperanza a todos, especialmente cuando se puso furioso al ver que Bakugou estaba herido. Todos vieron la luz de la esperanza. La victoria debería estar frente a sus ojos, sin embargo, de repente surgió un enorme humo negro y apareció una figura gigante, golpeando su gran mano contra el grupo de molestos héroes. Maestro. ¡Boom! ¡Boom! Aparecieron Gigantomachia y todos los miembros ejecutivos del Frente de Liberación Paranormal, llevando la guerra en una dirección que nadie podía decir. Capítulo 323. ¡Locura! Dime, ¿qué tal si damos un paso atrás? Ustedes pueden regresar y nosotros también regresaremos. No es un mal negocio, ¿verdad? Preguntó Okusai con un tono alegre. A partir de ahora, estaba tan indefenso. Ante la petición de Shigaraki, solo pudo intentar detener a Mineta, pero aún así, fue muy difícil. Sabía que Mineta era su némesis y había decidido detenerlo, pero la verdadera batalla no fue tan fácil. Mineta era como un monstruo. Mientras Okusai estaba exhausto, Mineta tenía una resistencia infinita. Aún así, Mineta no dijo nada e ignoró a Okusai. Sin embargo, tenía que decir que Okusai era fuerte y que era muy problemático enfrentarlo, especialmente con su ejército de creaciones. Estás en tu límite, ¿verdad? No hay razón para desperdiciar tu vida de esta manera. Tienes un futuro brillante por delante. Okusai no se rindió, pero interiormente todavía estaba pensando en cómo derrotar a Mineta. Con lo feroz que fue su batalla, nadie se atrevió a acercarse y se quedaron solos. Aún así, a medida que su lucha se volvió aún más intensa, notaron el cambio en la batalla en el lado opuesto. Sin embargo, Okusai no esperaba que Mineta cargara repentinamente en dirección a Shigaraki. Esperar. Cuando los eros pensaban que tenían la ventaja, de repente apareció un gigante parecido a un hombre, llevando sus esperanzas al fondo. Migoriya también se sobresaltó, y eso le dio a Shigaraki la oportunidad de ponerse la mano sobre la cabeza. No. Los gnomus habían estado apuntando a Aizaba e intentaron evitar que interrumpiera a Shigaraki. Shigaraki no dudó, y su propósito al permanecer en este lugar siempre había sido robar el Kir de Migoriya, así que usando el poder de All for One. Robó One for All. Sin embargo, ¿cómo podría ser tan fácil? Las mentes de los dos se fusionaron y se vieron por dentro. ¿Cómo el poder del All for One? Funcionó, el poder del One for All. También funcionó. Ja ja ja, ha pasado un tiempo. ¿Cómo estás? All for One se rió felizmente cuando vio a Nana Shimura. ¿Quién era Nana Shimura? Ella era la generación anterior de One for All antes de All Migoriya. Sin embargo, Nana Shimura no estaba sola desde todas las generaciones anteriores de One for All. También apareció, intentando frenar el poder de All for One. All for One, no tendrás éxito. Tú fallarás. ¿Fallar? Podría pensarlo en el pasado, pero ahora tengo un subordinado encantador y leal que puede ayudarme. ¿Crees que fracasaré? No. Conseguiré tu Kirk y luego dominaré este mundo. Me convertiré en el rey demonio de este mundo. Ahora bien, la pregunta es ¿Cómo surgió All for One? La respuesta era simple y se debía al Kirk. Un Kirk era como un órgano. Mantenía todos los recuerdos del propietario, pero en el caso de All for One, su pensamiento también fue transferido a la mente de Shigaraki. En el cuerpo de Shigaraki existían dos conciencias. Uno era el pensamiento del propio Shigaraki, y el segundo era el pensamiento de All for One. Si el odio y la obsesión de Shigaraki no fueran lo suficientemente fuertes, All for One secuestraría su cuerpo. Aún así, a partir de ahora, All for One confía en que podrá derrotar a One for All ya que cuenta con la ayuda de Okusai. Si bien el movimiento anterior de Okusai lo dejó sin palabras y también hizo que Shigaraki casi muriera, ¿Quién podría culparlo? Después de todo, Mineta era demasiado fuerte. Si bien no quería admitirlo, sabía que no era el oponente de Okusai, pero afortunadamente, tenía ayuda, y esta ayuda era muy poderosa ya que el poder de una bomba de hidrógeno no era algo que un simple mortal podría hacer. Una explosión fue suficiente para arrasar toda la ciudad, matando a cientos de miles o incluso millones de personas con la misma facilidad con la que un humano mata a una hormiga. Uno presionó el dedo de un humano y la hormiga solo pudo ser aplastada sin poder hacer nada. Este era el poder de Okusai. Era tan fuerte que All for One sintió la necesidad de robarlo, pero sabía que el kill de Okusai no era fácil. Más importante aún, Okusai era un buen seguidor, por lo que lo trataría bien. All for One confiaba en esta generación en que se convertiría en el rey demonio que gobernaría este mundo. Tu maldad no podrá tener éxito. La victoria siempre ha estado del lado de la justicia. Ganaremos. Ante la provocación del All for One, todas las generaciones del One for All no mostraron miedo. En cambio, todos pensaron que no perderían, especialmente cuando tenían a Mineta de su lado. A diferencia del pasado, vieron lo poderoso que era Mineta, especialmente cuando luchó contra Okusai. Antes estaban solos. Entonces no tenían un compañero, pero ahora era diferente. Tenían un camarada confiable a quien podían confiarle la espalda. Para ser honesto, a partir de ahora, fue solo la confrontación entre All for One y todas las generaciones de One for All. En cuanto a Shigaraki y Midoriya, tenían la boca envuelta en humo negro y no podían hablar. Solo podían escuchar su discusión mientras Shigaraki se quejaba y trataba de luchar contra el control de All for One ya que no quería ser controlado por All for One. Sin embargo, cuando estaban en el enfrentamiento, los demás también eran iguales. Los héroes y villanos usaron todo para derrotarse unos a otros. Especialmente aquellos Nomus de gama alta. Intentaron detener a cualquiera que quisiera interrumpir el proceso en el que Shigaraki intentaba robar el Kir de Midoriya. Si bien muchos se preguntaban cuál era el significado de todo para uno y uno para todos, que Shigaraki y Midoriya mencionaron, no tenían tiempo para pensar en ese asunto actualmente. Cuando el grupo de héroes comenzó a perder su ventaja, su situación empeoró cuando Dabi anunció su identidad a todo el país. Toda la gente de este país quedó estupefacta y muchos héroes perdieron la calma cuando supieron que el actual héroe número uno, en The Abour, sería el padre del villano. Dabi, el joven con la cara quemada, contó todo sobre el mundo. Se anunció su identidad, experiencia y todo lo demás. El gobierno hizo todo lo posible para detenerlo, pero no pudo. Después de todo, había un maestro hacker del lado del Frente de Liberación Paranormal. Pase lo que pase, no dejarían que este asunto terminara ya que era una buena manera de deteriorar la situación en el gobierno. A estas alturas, la batalla se había vuelto aún más caótica. En The Abour perdió la voluntad de luchar ya que no podía creer la realidad que tenía ante él. Papá. Rugió Todoroki, tratando de despertar a En The Abour. Bakugou cayó con mucha sangre en el estómago. Mi gorilla todavía estaba en el enfrentamiento con Shigaraki. A pesar de que Besheanista había apoyado la batalla en el medio, no pudo ayudar mucho ya que la cantidad de villanos era demasiado y todos eran muy poderosos, especialmente esos nonus. El héroe número uno de este país perdió las ganas de luchar. A estas alturas, no sería extraño que el grupo de héroes perdiera. Mi gorilla estaba gritando, tratando de escapar, pero Shigaraki no lo dejaba ir. No, All For One no lo dejaría ir. Sin embargo, durante ese momento crítico, un martillo apareció de repente y se estrelló contra el cuerpo de Shigaraki. ¡Oh! Shigaraki estaba en crisis y casi todos sus huesos estaban rotos. Durante este momento crítico, cuando todos estaban desesperados, apareció su héroe, su esperanza y su salvación. Mineta se unió a esta batalla. Capítulo 324 Destruir Maestro Gigantomachia rugió y golpeó con el puño a Mineta con enojo. Como seguidor devoto, ¿cómo podía ver cómo golpeaban a su maestro? Sin embargo, Mineta rompió su martillo, causando que el brazo de Gigantomachia se torciera en una dirección diferente. ¿Eh? Gigantomachia, no, todos perdieron la voz. Sus ojos se abrieron y no podían creer lo que veían. Sin embargo, antes de que Gigantomachia gritara de horror y dolor, le rompieron la mandíbula, lo que provocó que todos sus dientes se rompieran antes de caer al suelo y desmayarse. Punto punto punto. ¡Guau! Esta fue la única palabra que pudieron decir sobre su poder. Sus espíritus, que habían desaparecido, regresaron repentinamente porque sabían que incluso si Endeavor se perdía, todavía tenían a Mineta. Su verdadero símbolo de paz todavía existía. Mientras que toda la generación anterior de One for All tenía los ojos brillantes desde que Mineta llegó cuando más necesitaban ayuda, mi gorilla tenía un humor complicado, pero sabía que sin Mineta caería al abismo y, en el peor de los casos, perdería este poder. Afortunadamente, afortunadamente. Sin embargo, para los villanos, la existencia de Mineta era como una pesadilla. El engaño, el truco y muchos otros fueron inútiles frente a él. Frente al poder abrumador, todo carecía de sentido. Sin embargo, en ese momento de pesadilla, llegó su salvador. ¡Bum! ¡Bum! ¡Auge! El ruido repentino atrajo toda su atención, pero sus ojos se abrieron cuando vieron muchos misiles apuntando en su dirección. Misiles tierra-tierra. Esta fue la creación de Okusai. Se dispararon numerosos misiles desde el lanzacohetes de artillería. Ah, estamos muertos. Todos pensaron que nadie podría seguir con vida en este lugar. Sus Quirks podrían ser poderosos, pero frente a la poderosa arma moderna, estaban indefensos. Honestamente, quedaron traumatizados por el poder de Okusai, especialmente cuando pensaron en la bomba de hidrógeno anterior. Puede que esos misiles no sean tan poderosos como las bombas de hidrógeno, pero fueron suficientes para hacerlos rendirse sin resistencia. Nadie pensó que podrían ganar hasta que apareció Mineta, usando su Quirks para envolver todos los misiles antes de lanzarlos al cielo. ¡Bum! El cielo rugió y el impacto hizo que volara en todas direcciones. Si bien el Quirks de Mineta había absorbido la mayor parte del impacto, todavía sentían el calor proveniente de la explosión de numerosos misiles. Sin embargo, no terminó ya que vieron una escena familiar una vez más. Vieron algo dispararse hacia el cielo antes de caer en su dirección. Sus ojos se abrieron de nuevo, perdieron la voz y cayeron al suelo. Todos los que vieron esta pelea solo pudieron pensar que no había salvación. Todos morirían ya que lo que tenían frente a ellos era una bomba de hidrógeno. Sin embargo, Mineta los sorprendió una vez más. Mineta despegó, rebotó en el suelo y llevó la bomba de hidrógeno hacia el cielo. Siguió moviéndose hasta llegar a la estratosfera antes de que explotara. ¡Booooom! El rugido de la explosión casi les hizo perder la capacidad de oír. Les sangraban los oídos mientras veían como el cielo se volvía de un rojo intenso, como el color de su sangre. A partir de ahora, sintieron que habían perdido el poder sobre sus cuerpos y no creían que pudieran hacer nada, especialmente cuando vieron a Okusai acercándose a ellos. Cuando vieron a Okusai, su instinto fue huir. Nadie se atrevió a acercarse ni a hablar, pero a veces la gente era simplemente estúpida. Voy a matarte. Mirko saltó en dirección a Okusai, listo para aplastarle la cabeza hasta convertirla en carne picada. Sin embargo, el Olmig negro apareció del lado de Okusai como un guardaespaldas leal, despidiendo a Mirko. No solo Mirko sino muchas heroínas intentaron atacar a Okusai, pero todas fueron inútiles. Okusai los ignoró a todos y fue hacia Toga. Toga rápidamente fue en su dirección y lo apoyó. Vamos. Escapemos, Shigaraki-kun. Okusai sintió que ya no tenía sentido quedarse aquí y, para ser honesto, casi se estaba muriendo. ¿Podrás pelear de nuevo? Shigaraki, cuyo cuerpo fue tomado por All for One, no estaba dispuesto a escapar sin conseguir nada. Primero quería tener en sus manos el One for All. No bromes. No se está muriendo. Ahora ni siquiera puedo levantar los brazos. Si regresa, ¿qué vamos a hacer? ¿Él no murió? Al escuchar las palabras de Okusai, muchos abrieron mucho los ojos. ¿Qué es él? ¿Un monstruo? No es necesario que primero consigas el One for All. Primero puedes conseguir algo más, ¿verdad? Eso es cierto. All for One estuvo de acuerdo con las palabras de Okusai. Nadie pensó en continuar la batalla y todos escaparon. Desafortunadamente, Gigantomasia perdió el conocimiento, y les fue imposible alejar a este gigante, por lo que solo pudieron dejarlo lejos. Sin embargo, ¿cómo pudieron los héroes dejarlos escapar? Y Miko, quítame la camisa. Bueno. Punto punto punto. Muchos estaban confundidos y sin palabras, pero cuando vieron el cuerpo de Okusai, supieron que todo había terminado. Ya fuera este país, la gente o incluso la paz. Mientras Okusai estuviera presente, la victoria siempre estaría en manos del Frente de Liberación Paranormal. Por parte del héroe, de alguna manera sintieron que esto era algo familiar, especialmente aquellos que lo habían conocido en el parque temático. El cuerpo de Okusai estaba cubierto de varios tatuajes, y sus tatuajes ya no eran como antes. No eran un grupo de youkai. En cambio, sus tatuajes eran de un grupo de monstruos parecidos a hombres. Mientras que algunos estaban confundidos, algunos que estaban familiarizados con la historia de la religión estaban familiarizados con la imagen de los tatuajes y, debido a esto, sintieron un escalofrío en el corazón. Destruidlos, Gog y Magog. Entonces, muchas figuras emergieron del cuerpo de Okusai. Esas figuras harían que todos sintieran un escalofrío, especialmente los ojos, que estaban llenos con la intención de destruir todo. Gog y Magog, los individuos, tribus o tierras que aparecieron en la Biblia y el Corán. Cuando llegara el día del juicio, todo se arruinaría. Ya sea agua, comida, animales, plantas, humanos o incluso todos los seres vivos, serían comidos. Eran individuos creados por el Ser Superior para la destrucción. Junto con el Fuerte Alcaudón, todos se dirigieron en varias direcciones, tratando de destruirlo todo. Detenerlos. No los dejéis entrar en la ciudad. Los héroes, que estaban estupefactos, reaccionaron rápidamente y rugieron ya que no había forma de dejar que esos monstruos entraran a la ciudad. Una vez que esos monstruos entraron, nadie podría imaginar las conquistas. Aún así, después de que Okusai liberó esos monstruos, se desmayó. Saikun. Toga sorprendió a Okusai presa del pánico. Tráelo. Apresúrate. All for One reaccionó rápidamente al notar un pequeño punto, que lentamente se hizo más grande, proveniente del cielo. Su voz estaba llena de pánico e instó a Toga a moverse más rápido. Toga tampoco dudó, y los demás también ayudaron antes de huir rápidamente usando la copia de Kurohiri. Cuando escaparon, Mineta aterrizó en el suelo y se mantuvo erguido con heridas profundas en su cuerpo, pero sus ojos aún eran feroces, tratando de cazar a su objetivo. Desafortunadamente, llegó demasiado tarde. Sin embargo, notó a Midoriya y sintió que los ojos de Midoriya eran extraños. Sí, Midoriya había estado mirando a Shigaraki ya que, en ese momento, pensó que Shigaraki estaba pidiendo ayuda, y pensó en ayudarlo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.